Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Y hay que tener si todo lo perdí Las despechadas y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele, te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas, luego verás Porque ya nadie te deberá Darás tu amor, te dolerá Mirándote hubo sinceridad Porque allí mi alma no gobierna Lo digo yo Nena, no sería más triste Que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldices Que te maldices Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurre un momento de amor Es si tú quisiste tratar de seguir Hoy en la alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Para el gerente Cristo Montmorejo Y mi compadre Armando Morales ¡Venga, amor! ¡Venga, amor! ¡Venga, amor! Para el gerente Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dice Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte es ya la llena Solo la madre no brinda traición Escrito dice Muere solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo mi corazón Me agarró ese día más triste Que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice, que te maldice Y es en vano otra explicación Que a la suerte te echades así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte te echades así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Se en vano otra explicación Y a la suerte te echades así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Estas letras que yo escribo 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 Estas letras que yo escribo